¿Cómo nació la idea de ir a celebrar con su amigo Jaime? Yo le dije a él, antes de empezar el partido, le dije que iba a hacer gol y iba a ir a jugar allá. Ya sabe que yo soy un amor con él. ¿Y cómo hace para celebrar un gol? ¿Usted de millonario es un hinche del junior? No, eso no importa. Por encima de los colores está la amistad, entonces eso es lo de menos. Jaime, ¿usted creía que era mentira, que iba a venir a celebrarle? Sí, sí, claro. Es que cuando estábamos hablando, cuando estaban revisando la jugada, me estaba buscando. ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está Jaime? Yo escondido. Claro, cuando me ve, me dice, voy para allá. Yo le dije, Jader, no vengas, no vengas. Claro, yo como que corazón partido. Era mi amigo hizo el gol, pero se lo hizo a junior. Entonces, ¿qué hacemos, güey? Jader, ¿cómo nació la amistad? No, ha sido una amistad de hace mucho tiempo. Jugábamos Call of Duty con Wilker Fariñez, que está en Lens. Sí, entonces, también con Juan, un amigo en común, Carrillo, Andrés Carrillo. Entonces, de ahí, una pareja, un amor. ¿Usted ha visto jugando a Jaime en fútbol? No, no, no lo he visto, no lo he visto. Pero me dicen que este es lo bueno. Es Caliado, sí, 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 es lo bueno. Era, era, era. Pero era, no todavía, pero él tiene una cosita. Tiene buena referencia, tiene buena referencia. Pero con papi central, como venga te parto. Bueno, le hago una pregunta, Jaime. Si usted ve que Jader hace otro gol y va a celebrar, ¿usted qué hace? No me escondo, ya me linchan, ya me linchan, ya me linchan, ya me escondo. No, no, yo me alegro, la verdad, me alegro por su triunfo. Siempre se lo manifiesto por redes o algo. Lo vivo, o sea, lo vivo diciendo, la verdad que me alegra y ojalá y no sea lo último y siga mucho más.